Preguntas y respuestas sobre las Person Nails. Las uñas que uso para convertir mis manos de esto a esto. ¿Cómo preparar tus uñas? ¿Cómo ponértelas y cómo hacer que duren? Aquí todo lo que debes saber. Estas uñas son todas de la marca Kiss y se llaman Impress. Así que lo primero que te voy a decir es que porque tengan tape, no necesariamente son las que yo uso. Y las consigo en Walgreens, en CVS, en Walmart y de hecho en mi página de Amazon les dejo el link para que las vean porque allí también tengo una y hay unas rojas que están en especial así que las puedes conseguir allí. Y hay otras de otras marcas pero no son esas, no son las que venden en esas tiendas, otras que ustedes me han dicho. Tienen que ser las Impress de Kiss, las que yo les puedo decir que de verdad funcionan. Vienen en distintos empaques y vienen en distintos colores. Tienes que ver que aquí digan No Glue Needed, que esas son las que ya tienen el tape integrado y que simplemente press on. Estos colores están todos preciosos. Yo no sabría bien cuál escoger si no fuera porque el verde me encanta y solamente me lo pondría en Navidad. Aunque podrías usarlo en cualquier momento del año pero yo estoy segura de que yo solamente me lo pondría en Navidad. El color es el 41 y se llama Emeralds. Este kit trae todo lo que necesitas para ponerte estas uñas. Trae las uñas por supuesto y trae 30 para que tú puedas escoger entre todas ellas cuáles van con tu tamaño de uña. Y entonces aquí trae este palito, el palito de naranjo. Trae un pad con alcohol que está aquí adentro sellado y trae una lima para que puedas limar tus uñas. Lo primero que tienes que hacer antes de ponerte las uñas es limar tu uña natural, pero limarlas suave sin lastimar tu uña natural y lavarlas con agua y jabón. No utiliza un jabón humectante porque eso le va a dar grasa a tu uña y no necesitas grasa. Lo que necesitas es secarla. Así que lávalo con un jabón que seque, como por ejemplo el jabón de castilla con el que yo siempre me las lavo antes de ponérmelas. Y siempre trato de ponérmelas antes de acostarme a dormir para pasar por lo menos esas 6, 7, 8 horas sin que las uñas se mojen. Escoger el tamaño de la uña es de las partes más importantes, así que cuando abras el paquete te van a aparecer aquí 30 uñas. Tú tienes que ir midiendo tu uña con cada una de ellas hasta que encuentres cuál es la uña perfecta para ti. El número está ahí en esa pestañita, va a trabajo verlo, pero está ahí. Y lo importante es que tú puedas identificar entonces cada número para que puedas acomodar tus uñas y ya en adelante sepas cuál es el número para cada uña. Tómalo una foto para que no tengas que estar haciendo el ejercicio de medirte las uñas cada vez. Ya llámese el tamaño de las mías de memoria. Les puedo decir que son 10, 4, 3, 5 y 0. Puedes utilizar el palito de naranjo que trae o también puedes utilizar el que tengas en tu casa para empujar la cutícula. Este es el palito de alcohol y con esto es suficiente. Esto se usa para deshidratar la uña. Por supuesto, las uñas van a quedar secas. Luego, cada cierto tiempo, te las puedes remover y dejar que tus uñas cojan aire, se hidraten bien, les pasas cremas, aceites y vuelves a empezar. Mira el tamaño que le voy a poner a cada uña y cómo me quedan porque eso es parte del éxito de estas uñas. Saber escoger el tamaño adecuado. Esta es la lengüita. Esta misma parte es la que vas a halar y esa parte que vas a halar es la que va para la cutícula. Así que le quitas el tape y pones la uña. Así. Presionas en el medio. No a los lados. Presionas en el medio. Ven cómo tiene que quedar, ¿verdad? El tamaño. Tiene que quedar dentro de tu uña natural. No puede quedar ni por fuera ni demasiado adentro. Pues aquí están ya puestas las presentes listas para durar las próximas dos semanas, las dos semanas de la Navidad. Y si me las quito antes y me pongo otro color es porque definitivamente quería cambiar de color. Pero te aseguro que si sigues estos pasos, estas uñas te van a durar dos semanas y hasta un poquito más. Ustedes me dicen si necesitan más explicaciones, contestar más preguntas, hacer más tutoriales, lo que ustedes necesiten con tal de lograr que cada uno de ustedes pueda probar lo efectivas que son estas uñas. Así que las leo para saber si entendieron o si todavía hay que explicar un poquito más. No se sientan mal que esas cosas pasan pero no se rindan porque les aseguro que estas uñas sea porque las quieren usar como sus uñas regulares. O sea, para sacarlas de un apuro, estas uñas funcionan. Gracias por estar aquí conmigo. Recuerda que siempre me encuentras en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y sigue buscándome que siempre hay más.